Para afrontar nuevos desafíos necesitamos nuevas herramientas. Prevan Plus de Ascensa te permite sumar una herramienta de alta eficacia y bajo impacto ambiental a tu gestión integrada de plagas y enfermedades en viña. En Ascensa trabajamos para que nuestra agricultura cumpla con todos sus objetivos. Lo hacemos porque nos importa. Tú decides Ascensa porque eres imparable. Ascensa.